Muy buenas tardes, buenas tardes compañeros. Le damos la bienvenida a la comisión número 36 de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, siendo hoy viernes 12 de febrero del 2021 y siendo la una de la tarde con 40 minutos, damos por iniciada esta comisión. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe, presente. Gustavo de Jesús Navarro, presente. Luz del Carmen Martín Franco, presente. Blanca de la Torre Carvajal, ahorita viene. ¿Presenta? 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 Dando 5 de los 7 integrantes de la comisión, tenemos quórum, por lo cual podemos iniciar. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición por parte de la empresa Servicios y Negocios Profesionales SADCB para que se autorice, les sea devuelto el monto restante de un millón cincuenta mil pesos, mismos que serán tomados en cuenta para la aportación correspondiente de la Feria Tepabril 2021, mismos que eran tomados. Con respecto a la concesión del palenque y eventos masivos, en lo anterior, en virtud de que no se llevará a cabo dicho evento debido a la contingencia derivada por el COVID-19. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. Entonces, continuamos. Bueno, le damos la bienvenida a Manuel Sánchez, quien es el jefe de festividades, que está aquí con nosotros. Y continuamos con el punto número 3. El punto número 3, les explico, nos hace llegar el encargado del palenque, el señor Gil, nos hace llegar una carta en donde nos solicita, le devolvamos el millón cincuenta que quedó pendiente del año pasado. Si recuerdan, ellos le pagaron como concesión tres millones cincuenta mil pesos. Y el año pasado, en el acuerdo 658, autorizamos nosotros que se le regresaran dos millones de pesos, ya que él quiso que el millón cincuenta restante se quedaran para la Feria 2021. Les pedí que nos esperáramos en la comisión del día de hoy, porque ahorita todavía está el gobernador dando indicaciones, pero ya salió diciendo que todo tipo de festividades y eventos masivos se cancelan hasta Nuevo Viso. Entonces, ahora sí ya podemos cancelar oficialmente la Feria Tepaudil 2021, por lo cual el encargado del palenque nos pide que le regresemos ese dinero, el millón cincuenta mil pesos, ya que no se va a llevar a cabo. Entonces, este es el punto solo, es el único punto que hay en esta comisión. Y ahorita en puntos varios les voy a explicar otras cosas. Entonces, quien esté de acuerdo, lo que hicimos, yo revisé el dictamen, el dictamen anterior, y en el dictamen anterior venía que era los tres millones cincuenta mil pesos. Entonces, lo que hicimos ahorita fue, les voy a leer el dictamen cómo quedaría para no tenerlo que turnar a Hacienda, porque en el primer dictamen se hablaba de los tres millones cincuenta mil. Y en el dictamen que vamos a hacer hoy, se va a hacer en alcance a ese dictamen, que ahí decía perfectamente que el millón cincuenta se quedaba para el veinte y veintiuno. Entonces, ya nada más vamos a tomar ese acuerdo. El dictamen quedaría, en alcance a los acuerdos de ayuntamiento número cuatrocientos nueve, de fecha del diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, y el seiscientos cincuenta y ocho de la fecha de veintitrés de abril del dos mil veinte, se aprueba lo siguiente. Se autorice que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal devuelva a la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales, SADCB, el monto restante, que es un millón cincuenta mil pesos, los cuales serían tomados en cuenta para la aportación correspondiente para TEPAbril dos mil veintiuno, con respecto a la concesión de palenque y eventos masivos. Lo anterior a petición del concesionario y en virtud de que no se llevará a cabo dicho evento debido a la contingencia sanitaria. Si gustan, déjenme les leo el acuerdo anterior, nada más para que nos quede bien claro a nosotros. El acuerdo anterior, que es el seis cincuenta y ocho, decía, se apruebe que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, en relación al acuerdo de ayuntamiento cuatrocientos nueve, de la fecha del diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, se le devuelva el monto de tres millones cincuenta mil pesos, que corresponde al pago del año dos mil veinte, con respecto a la concesión del palenque y eventos masivos, entregando este año la cantidad de dos millones, quedando con un saldo a favor de un millón cincuenta, los cuales serán tomados en cuenta para la aportación de la Feria dos mil veintiuno. Como este acuerdo ya decía cómo iba a quedar, solo solicito que se haga otro acuerdo en alcance a la anterior, para que no tenga que volver a subir Hacienda, porque ya está autorizado por Hacienda. ¿Sí me entendieron? Ok, perfecto, entonces, quien esté a favor de que se haga esta devolución para que ya entre el día dieciocho, al día diecinueve, pues, ahora que nos la modificaron, a la sesión de ayuntamiento, para que este dinero pueda ser devuelto a los empresarios. Quien esté a favor, levantar su mano. Tres, cuatro, cinco, ¿Conchita? Ok, gracias. Como estoy en el celular, le tengo que mover para verlas a todas. Ok, entonces ya llegó Blanca, les aviso que ya se integró la regidora Blanca, entonces estamos seis de los siete integrantes, lo cual les fueron seis votos de siete. Perfecto, muy bien. Pasamos al punto número cuatro, que es puntos varios. No sé si alguien tuviera algún punto vario. Ok, nosotros sí, Manuel y yo, les queremos platicar. El punto vario es solo para platicarles cómo está la situación. Betty también tiene. Ah, creo, gracias. Sí, Betty te hablaba. Ay, perdón, Betty. No te preocupes, Miriam. Buenas tardes. Oye, nada más, creo que va a ser en relación a lo que vas a comentar. Mi pregunta iba en relación a qué iba a pasar con los demás, si con todos los que se vea, entonces adelante, y si me queda alguna duda, la pregunta al final. Gracias. Perfecto, Betty, gracias a ti. Miren, les explicamos. Ya nos sentamos, Manuel y yo, tanto con la presidente como con el síndico, a revisar todos los contratos que tenemos. Gracias a Dios, todos los contratos traen una cláusula en donde dicen que por cuestiones de pandemia, sismos, catástrofes, bla, 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 se pueden rescindir los contratos. Entonces, nosotros hemos dado la cantidad de 800, 875 mil pesos más o menos en anticipos para la feria. Se alcanzó a dar en el 2020. Si recuerdan, se canceló un mes antes, un poquito menos de un mes. Entonces, nosotros ya revisamos todos los contratos, pero esto fue lo que alcanzamos a dar de anticipos. Ya se puso en contacto la sindicatura y Manuel con todos estos proveedores, y sí se van a recuperar algunos de inmediato. Quizá en otros vamos a tener que usar las fianzas, pero a todos se les pidió fianza. El dinero no se va a perder. Vamos a recuperar todo lo que nosotros dimos de anticipo. Y para nosotros regresar dinero, tenemos que regresar el millón 50 de este y 313 mil pesos que dieron los tequileros, entre todos, cada quien su cantidad. Fue lo que dieron para el 2020 y ellos decidieron que se quedara para el 2021. No los estoy metiendo ahorita porque no me lo han solicitado. Ya no te escuchas, Miriam. No, yo pensé que era yo nada más. Por mi hermana. Perdón, me entró una llamada, discúlpenme. Ok. Entonces, no se les ha dado a ellos y no se les va a entregar a ellos ahorita la devolución porque no lo han solicitado. Claro que nos vamos a sentar con ellos porque tenemos que regresar todo. Yo le decía a Chava y a Nena que lo mejor es que dejemos en ceros todo para no dejarle ni pro ni contras a la nueva administración. Entonces, recuperar todo lo que dimos de anticipo nosotros y devolver todos los anticipos que ellos nos dieron a nosotros. ¿Sale? Entonces, es lo único que tenemos pendiente hasta ahorita. Serían los de los bares. Regresarles 313 mil pesos, más o menos. Más, menos unos y otros. Y recuperar los 800 y tantos mil pesos que se dieron de anticipos que fue de los carros alegóricos, 100 mil pesos. Es que apenas me voy a traer la carpeta si tengo todo anotado. Agrupaciones. ¿De qué? Agrupaciones musicales. Ah, las agrupaciones musicales fueron 598 mil pesos. Agrupaciones musicales, sonidos, tiqueteras. A ver, tú diles. Fueron lo que es el sonido, tiqueteras, agrupaciones musicales. Escenarios. Y escenarios, es lo que se tiene previsto de anticipos. 598 mil pesos fue ahí. Y fueron 155 mil pesos para una radio, que era todo lo de difusión, para toda la feria. Y artistas. Y artistas. Entonces, recuperando este dinero, vamos a poderle regresar, obviamente. El dinero está, el dinero está, pero hay que recuperar para poder regresarlo. O sea, lo que nosotros dimos, porque salió de esa cuenta, obviamente. Salió de la cuenta de festividades, los anticipos. Entonces, recuperando, ya podemos pagar la totalidad. Entonces, era lo que les queríamos platicar en punto barrio. Todos los pendientes que hay. Nuestra intención, y claro que lo vamos a cumplir, es dejar en ceros. No tener ni cuentas a favor, ni cuentas en contra para la nueva administración. No sé, Betty, si tienes alguna pregunta o duda. Sí, Miriam. Ya, ya me quedó más claro. Mire, mi punto iba en relación a eso, que cómo se iba a trabajar precisamente también con lo de los anticipos y todo. La última pregunta sería, una vez que se tenga ya recuperado, pues nada más que nos lo compartas, en decir, ¿saben qué? Ya se hizo la recuperación de los anticipos. Si por algo también te llega la solicitud, o si no en su momento, como tú dices, dejar las cuentas en ceros, hablar con los tequileros, también para hacerles la devolución. Y ya que entre la nueva administración, para que se hagan todas las negociaciones pertinentes. Para dejar en ceros, como tú comentas, aunque no te hayan hecho la solicitud, ya ahorita que lo hizo el gobernador oficial, que no, por lo pronto, no va a haber eventos de ningún tipo. Entonces, pues ya tú en su momento lo verás pertinente, igual marcarles para poderles hacer la devolución de su dinero. ¿Verdad? Sí, de hecho, Manuel se puso... Esta reunión que tuvimos con Chava y con Nena fue el martes, en donde ya se tomaron esas decisiones de... Habría que esperar a que saliera el gobernador, pero se decidió que se regresaba y se recuperaba todo. Entonces, ya hoy que sale el gobernador, Manuel, desde el martes, estuvo comunicándose con todos los empresarios, tanto de tequileras como de bares. Algunos no están en TEPA, otros no les contestaron, pero sí se les está avisando a ellos para que nos hagan una carta y se les devuelva su dinero. Ya me trajeron mis hojas, perdón. El total de lo que le debemos a estas personas son 313,850 de los anticipos que ellos dieron. Entonces, haciendo las cuentas, porque ya las hicimos, nos sentamos con el tesorero de lo que gastamos y de lo que nos depositaron, hay una diferencia de 84 mil pesos más o menos. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, autorizamos reparar los baños porque había unos daños en unos baños y se puso el piso nuevo de los baños. Se hicieron dos, tres cositas que se gastaron del dinero de la feria que no lo puedo recuperar porque fue material que se compró y ya se construyó. Esa es la única diferencia que ya lo hablamos con tesorería y no hay ningún problema porque son gastos que se tenían que generar y como fue muy rápido la cancelación entre marzo y abril, pues no lo pudimos evitar. Esa es la única diferencia que tenemos que el ayuntamiento obviamente lo va a absorber de sus cuentas y sin ningún problema. Entonces, pues parece que vamos bien, nada más. Pues con tristeza, la verdad, a mí sí me da tristeza pues que no pudimos regresar ahora sí que a la normalidad de este año y darle a la gente las fiestas que se merecen porque pues cumplíamos 50 años de tener la feria Tepa Abril. Entonces, pues esperemos que en el año 2022 ya se pueda y nos hagan unas fiestas muy fregonas y festejemos los 50 años. Entonces, era lo que les queríamos comentar y por ahorita ya lo que ya autorizamos del Palenque y ahora sí ya no le deberíamos nada al empresario. Este, se hizo, ellos nos hicieron llegar una carta donde nos dijeron todo lo que le invirtieron al Palenque en el año 2019 y 2020. Fueron un millón ochocientos mil pesos más o menos. Entonces, ellos sí lo están hablando como una pérdida para ellos porque en el 2020 le metieron mucha lana y no recibieron nada. En el 2019 quizá recuperaron algo, pero en el 2020 se quitaron butacas y se pusieron nuevas, algunas. Se pintó todo el Palenque por la parte de afuera. Entonces, es por esto cuando yo les pedía que les diéramos el 2022 que ya está otorgado, ¿no? Para que ellos pudieran recuperarse. Pero, pues, bueno, ya eso ya, esos ya son otros temas que ya pasaron, que ya lo autorizamos y ahora sí que ya no, vamos a ir poco a poco dejando de deberles dinero y tratando de traer lo que nos deben. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros dimos de anticipos, gracias a Dios, no son cosas que se pudieron gastar los proveedores. O sea, si nosotros dimos de anticipos en el tema, por ejemplo, estos 598 mil pesos, pues eran escenarios, eran cosas de montar. Entonces, el empresario obviamente no se los gastó. Perfectamente no lo puede regresar, pero esto ya es una chamba, lo digo tal cual, esto es una chamba de sindicatura, ¿sale? Porque contrato con proveedor y sindicatura tiene que encargarse de las devoluciones porque hay fianzas, de todo hay fianzas. Entonces, ya es un trabajo de sindicatura, pero estamos trabajando en conjunto. Es todo, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Muy bien, ese era el punto barrio, nada más mantenerlos al tanto de lo que estaba pasando y pues muchas gracias a todos por su atención. Continuamos con el punto número 5, que es la clausura. Entonces, siendo la 1 de la tarde con 56 minutos, damos por terminada la sesión número 36 de espectáculos y festividades cívicas. Gracias, Manuel, por acompañarnos y muchas gracias a todos, compañeros regidores, siempre por el apoyo. ¡Gracias!